Buenas tardes, primera reacción del Gobierno Nacional, el Ministro del Interior Guillermo Rivera ante la decisión del Grupo Político FARC de suspender temporalmente la actividad política mientras obtiene garantías. ¿Habrá garantías para la dirigencia de FARC? No solamente habrá garantías, se han brindado ya las garantías, las agresiones de las que fueron objeto los candidatos del naciente partido político FARC, por fortuna no resultaron en lesiones de esos mismos candidatos y ello ocurrió así porque la fuerza pública estuvo dispuesta a protegerlos de manera inmediata y de manera eficaz. Luego está totalmente demostrado que se están brindando todas las garantías y que el Gobierno Nacional las seguirá brindando. Ministro, ¿esas agresiones se están rayando ya el Código Penal? Una cosa es la protesta social, que tiene que ser pacífica, que tiene amparo constitucional, pero no se puede confundir la protesta social con las agresiones físicas. Las agresiones físicas están prohibidas, tienen reproche penal y le estamos solicitando también a las autoridades competentes que de existir evidencias se puedan adelantar las investigaciones correspondientes a fin de establecer quiénes son los responsables de las agresiones físicas. ¿Va a convocar el Consejo de Garantías Electorales el Gobierno Nacional? Pues estamos evaluando si se requiere o no la convocatoria. El Gobierno Nacional ya tiene dispuestos todos los protocolos, los operativos por parte de la fuerza pública para brindarles garantías plenas a todos los candidatos. De tal manera que no solamente el partido político FARC, sino en general todos los partidos políticos pueden tener la certeza de que el Gobierno está brindando plenas garantías para este debate electoral. Muchas gracias, señor Ministro del Interior, Guillermo Rivera.